Hola hola que tal amigos bienvenidos a este nuevo video pues el día de hoy me encuentro aquí en una comunidad más pues para poderles mostrar algo que se me hizo bastante interesante pues el día de hoy que estoy aquí caminando como pueden notar ahorita aquí al horizonte pues aquí a mi izquierda pues pueden alcanzar a percibir las montañas las bellas montañas de aquí de Tantoyuca pues para que las aprecien lo bonito que es y algo que recalcar amigos pues es algo que a mi me llamó la atención a primera vista una flor que en lo particular pues para mi se me hizo algo especial algo que a primera vista lo vi y dije no pues se ve bastante bonito y por qué no mostrárselos a ustedes pues yo no conozco muy bien de este árbol pero ahorita vamos a comentarle un poquito más sobre este árbol que pueden ver ahorita más adelante así que yo espero les guste bastante este video yo soy su amigo y servidor Santiago Venturas y nosotros ya comenzamos bueno amigos pues ya estamos aquí cerca de este árbol pues un árbol amarillo claro que si ustedes lo notarán raro al momento de escucharlo no amarillo porque el árbol es amarillo sino porque la flor es amarilla se me hizo algo bastante interesante podérselos mostrar y algo un dato curioso de que este árbol amarillo que está aquí de flores amarillas pues algunos de aquí de Tantoyuca de aquí de la Huasteca personas ya que conocen este árbol pues me han comentado que este árbol se llama Uth árbol del Uth entonces qué significa el Uth este árbol lo conocen como el árbol de zorrillo bueno pues más que nada lo ocupan lo ocupaban antes las personas para las personas que se desmayaban pues le ponían un poco de la hoja porque pues más que nada más que nada huele un poco raro un poco feíto el olor es bastante intenso bueno amigos nosotros ya tenemos aquí una de estas florecitas amarillas pues si alcanzan a notar ustedes está bastante bonito el color más que nada son como si fuera el quebrache pues algo similar amigos pues esta les comentaba a ustedes que esta este arbolito lo conocen aquí pues ya muchas personas mayores de edad pues lo conocen lo que hacían era frotarlo en sus manos así amigos y se lo ponían a las personas que se desmayaban las personas que perdían el conocimiento y así de esta manera regresaban era como si fuera el alcohol hoy en día pero fíjense algo maravilloso que ustedes pueden hacer tan sencillo que tal vez algunas personas aquí de la comunidad no tienen para comprar alcohol pero fíjense es algo muy raro que también las plantas pueden hacer que no todo lo que viene siendo de químicos vienen personas que lo desarrollan ya con máquinas con todo pero miren algo que ustedes o las personas que mayores de edad pues lo conocen amigos tal vez el día de hoy esté dando mal este dato pero así es como me lo contaron a mí así que espero les haya gustado bastante este vídeo espero lo hayan disfrutado espero estos pequeños minutos lo hayan disfrutado yo soy su amigo servidor santiago ventura y nos vemos en el próximo vídeo adiós